Muy bien, empezamos con los talleres de información, preparación, ya un periodo de nueve meses, muy importantes para nosotros porque nos implica y nos llena de conocimientos tanto teóricos y científicos y también el intercambio de aprendizaje de diferentes culturas y nacionalidades que existen en nuestro país de Ecuador y Perú. Nosotros desde que nacemos vemos el bosque, nuestra casa es bosque en sí, entonces en una parte nosotros podemos ayudar a minimizar el tema del cambio climático. Nosotros como jóvenes indígenas de esta cuenca amazónica estamos comprometidos a restaurar, a cuidar nuestro territorio. Que cuidemos, que seamos un poco más conscientes de lo que hacemos. Hacer un llamado a todos los representantes o presidentes de todas las naciones, que se pongan las manos al pecho y no contaminemos mucho nuestro ambiente. Nunibo y numaibo, cuídanos acá. Gracias por ver el video. ¿Qué es el nombre? ¡Gracias!